Es importante mencionar que en este caso las condiciones que Honduras maneja para la inversión extranjera no han sido las idóneas. Nosotros tenemos que manejar las condiciones para que venga esa inversión extranjera. Mire, hay 12 pilares de la competitividad que son muy importantes para generar y atraer inversión extranjera. Honduras no la ha tenido o no la ha tomado en consideración estos aspectos y es importante de hacerlo porque lastimosamente, como usted lo menciona, el segundo trimestre del 2023 ha habido, bueno, desde el primer trimestre empezó de este año una reducción a las exportaciones. Hemos tenido lo que es el cierre de las maquilas, ese producto de exportación de segunda mano, como es la maquila, se está yendo también del país. Estamos viendo una rebaja también a las exportaciones de productos de materia prima que nosotros producimos en Honduras, pues. Estamos viendo la baja del café y estas situaciones no nos convienen a nosotros los hondureños. Entonces, yo siempre he dicho, en vez de tener esas condiciones y atraer otro tipo de inversión de manufactura tecnológica, por ejemplo. Por su parte, el analista Kenneth Madrid manifiesta que el gobierno ha fallado en su política de consensuar con todos los inversionistas para poder trabajar mutuamente para generar más empleos en Honduras. Creo que ha fallado un poco la política de inversión del gobierno en verificar y sentarse con todas las personas que tienen inversiones extranjeras en el país o inversores nacionales a ver cómo están cada uno de los régimen en el cual están suscritos y ver cómo se colabora, cómo se trabaja fuertemente para poder auspiciarles esos estantes en el país y que esos incentivos que puedan otorgarse se traduzcan en empleos. Creo que esto es lo que yo veo, don Carlos, que está sucediendo, que acá realmente estamos dejando que cada uno de los problemas que está generándose. La microeconomía los ha estado arrasando y obviamente no ha habido ese contacto directo que debe de tener. Acá hay formas de poder sentarse con ellos, poder generar esa política económica necesaria para dejarlos en el país, pero creo que es un tema que no se está tratando, se les ha dejado a ellos solos. Y claro, cuando un empresario siente que lo está asfixiando un poco la masa salarial, recuerde que acá el salario mínimo ha subido y eso es bueno para los trabajadores, pero también usted tiene que compensarlo en otro punto, tiene que compensarlo en otros incentivos para que el empresario sienta un balance en el cual pueda tener la efectividad de estar en el país. Y creo que eso no ha estado pasando. Gracias. 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 Gracias.